Música Cuidado si comes mango y guineo, porque te dan el mangoneo Cuidado si comes mango, que termina bien feo Cuidado si comes mango y guineo, porque te dan el mangoneo Le canto a la muchacha en la playa, sin manipuleo Ave María que rico, mami no te duele la paja, porque si no Sabor Papiro Cuidado si comes mango y guineo, porque te dan el mangoneo Cuidadito, torito, no te metas al concheo Cuidado si comes mango y guineo, porque te dan el mangoneo Eso es lo que tumbó agua lenta, lo guillaron de viejo Cuidado si comes mango y guineo, porque te dan el mangoneo Al que Dios se le dio, que San Pedro se la bendiga Cuidado si comes mango y guineo, que te dan el mangoneo Como dice Majelo, no te sigas andando con piedras en el pecho Despierta boricua, despierta Miley, esto es para tirar y matar, aquí olvídate Y esto es, como Dios caigo al enda, si me cae y lo meto encima como quiera